¡Pinche! ¡Así! A ver qué, güey, espérate, a ver qué Estoy viendo a ver cuáles tiene, güey ¡Así, gris, 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 gris! Mi montón me quedó, güey, boludo ¿Quién me va a contratar a mí, güey? El otro, el gris, el gris Bueno, el otro El de manga, el que no tiene manga, así, así ¡Contráteme! ¡Contráteme, güey! ¡Contráteme! ¡Hola, papá! ¡Ay, un video, pinche animal de mierda! ¡Hola! ¡Ay! ¡Espero que le pisé más! ¡Oy! ¡Los! ¡No tienes la fila, lo pende, guacha, guacha! ¡Vas a ver el billetazo que van a caer, me escribes! ¡Mmm! ¡De a tres, güey, de a tres, guacha! ¡Fa lanzar un dólar! ¡Ahí está, mija! ¡Papetoma! ¡Pinche pobre, güey! ¡Está lanzando puños, guacha! ¡Ahí está, pentejo! ¡Mira! ¿Quieres ver? ¡Esa pendeja está bujada, güey! ¡Qué chinga, güey! ¡Está bujada! ¡Se pego! ¡Se pego el tubo! ¡Está muerto y nadie se dio cuenta, güey! ¡Está bien, está bien! ¡Papetoma! 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 ¿Qué es aquí? ¡No sabe mover! ¡Ozal que quiera este güey! ¿Cuándo? Mi teletubi ¡Vamos a collar! ¡Vamos a collar! ¡Vamos a collar! jajajajaja ¿Ese carro quién es? Este El Royce Royce Es mío papá Si trabajas algún día vas a tener uno así wey Aca Hmm Pues Tuve una pichitrocona wey ¿Está bien? 900 mil dólares wey Ahí no más Pues voy a ir para allá Vamos a ver Vente wey Vente No pero esto es en stream wey ¿No salen encuarrados? No wey No salen encuarrados wey Si bueno si te metes al privado si Que modo yo estoy en el privado wey Aca en el privado Ahí es el Excel en el adentro wey Si wey está en el privado Si wey está en el privado wey Vengo a ver tetas no landería No te tomas de ser bien rica wey Estás con madre wey No otra pendeja A la verga wey A la verga A la verga ¿Se buggeó la de ahí en el tubo? Está muerta wey No sé wey Se buggeó la de ahí en el tubo Está muerta wey ¡Jajaja! Yo te quedo Yo te quedo muy chido wey Yo te quedo muy chido wey Yo pincho y borracho wey Te quedo muy chido ¡Dios! Te quedo muy chido Llego a tuán pu ¡PERROS! Ya pincho y borracho a verte a la verga a usted ¡VENCIS! Déjame llevarte a un lado wey ¡Name, tu eres el pelo yo no wey! ¡VENCIS! Ya no quiero escuchar y ya no estoy pedo, wey Míralo Eh, le quiero poner coca a mi bebida Eh, wey, estoy mareado No está, pinche wey, ¿qué? No, está loco, Javi ¡Qué bugeada la pendeja, wey! La otra se la llevó a este pinche El pinche que salió, wey Eh, wey, tiene arrugas en la nalga, wey, esta vieja, wey Esta le mando la foto, wey ¿Cuál? Tiene, tiene como que bolsitas en las nalgas abajo, wey A ver, ejemplo, wey A ver Sonos privados, wey Objetos ya Tiene como bolsitas en las nalguitas, wey Aparición No sé cómo vamos a subir la barra, wey, de coquetear, wey No estoy harto de esto Ya no quiero saber nada, wey Ya no quiero saber nada, wey Él sí se atapó El sí se atapó Si no estás bien, wey No sé, wey Yo no maché la, pero pues me hice con él M-R-T, wey Voy a echar a verga a todos los pendejos Se cayó, wey Se cayó No, wey No puedes manejar, sis Si no, no puedes manejar, wey Sis ¿Lo puedes manejar, wey? Sis ¿Entiendes, wey? Muchacho Sí no hay que sumar y eso Si puede manejar la verga, wey Ey, wey, te llamó a mi casa, wey Ni, 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 ni No puedes manejar, estúpido Ay, hijo de tu puta madre Le dio el negro ¿Qué traes, pendejo? ¿Qué traes con mi carnalito, men? ¡Hala, pendejo! ¡Órale, culero! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos a la verga, por favor! ¡Hala, güey! ¡Te mueres, chico, güey! ¡Te mueres! ¿Cómo has lobo en la barra con que tierno? ¡Písame, písame, písame! ¡Písame! ¡No mames, güey! ¡Viene la policía, güey! ¡Pendejo! ¡Corre, güey! ¡Salta el carro, me explota! ¡No! ¡Ahora, pendejo! ¡Estás bien, carnalito! ¡No me atraparon, hijo, pendejos! ¡Ahora, pendejos! ¡Tú! ¡Tú, suscríbete! ¡¿Cómo... cómo iban, Marruella? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te lo compro! ¡Dale, no! ¡Dale, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja!